Un segundo, 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 un Delicada está muerta porque no se cortaba el pelo. Pienso empezar, pero pienso en el anhelo. No hay por lo que todo ha costado, un trasero, un perro. Parejo viene ya pegando fuerte. Mató a la escala, lo cortado en su frente. Es normal que lo hago aquí. Ben Esquim Records me representa a mí. ¿Qué? Me vas a decir que sigo a tu centro. Tan poco soy así, no soy otro puto monumento. Delicada se murió. Se paga hasta el pavo, ese parejo se lo follió. Yo te iba a picar mi compromiso. No te pongas ni yo porque te lo compro primer un piso. Y el segundo un piso estaría capaz de lo que estoy aquí. Si quieres, escándalas. Me quedan pico. Por, sí. Por el culo que la he hecho. Tiempo. Adiós, apártate. 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 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. 4, 1, 5. 5, 6. 5, 7. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15.